Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King En el vídeo de hoy vamos a ver que Pokémon deberíamos escoger primero En los puntos de combate, en la tienda nueva que nos han metido, ¿vale? En el vídeo anterior os hemos analizado Regirock y Cobalion, los maestros Para que, dando mi opinión de cuál de los dos es mejor, ¿vale? Evidentemente, echad un vistacito, porque está muy bien a la hora de gastar el ticket Que es muy importante, ¿vale? Escoger bien Uy, por cierto, tengo aquí un huevecillo, a ver Un Shiny, nada, 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 F Un segundito, que vamos a poner los huevos Entonces, hoy nos toca los cinco Pokémon restantes Que vamos a analizar para ver cómo son Y recordar que a partir del día 31 podemos empezar a conseguir los puntos de combate Donde conseguiremos los cupones para canjearlos por los nuevos compis que nos han metido en la tienda, ¿vale? En total, hay cinco cupones y cinco Pokémon, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a explicar qué debemos hacer Con esos cupones para administrarlos bien, ¿vale? Así que nada, habrá, tardaremos meses en conseguirlo todo Pero bueno, tranquilamente Vamos allá Hemos analizado antes, en el día anterior, estos dos Pokémon, ¿vale? Cobalion y Regirock Pokéfestivales, perdón, no son Pokéfestivales, son maestros directamente Pasiva maestra Y ahora tenemos cinco Pokémon, ¿vale? Yo de primeras, mi recomendación es la siguiente Tenemos cinco tickets en la tienda Y tenemos cinco Pokémon aquí ¿Qué debemos hacer? Evidentemente, canjear un Pokémon por ticket Los sacamos todos Uno por cada uno de los que tengamos A la gente dirá Pero es que yo quiero tener el tablero a nivel 3 De estos Pokémon Tranquilidad Recordad que los Pokémon son de 4 estrellas Lo cual le puedes dar caramelos de 4 estrellas No necesitas de 5 estrellas que son muy escasos Pero de 4 sí que tenemos bastantes De hecho, fijaos Volví a enseñar mi bolsa Para que veáis más o menos los caramelos que yo tengo O que de vosotros deberíais tener más o menos allí por encima Por ejemplo, yo tengo 16 caramelos de ataque de 4 estrellas 16 O sea, puedo subir un montón de Pokémon Tengo 4 de Sabotaje Tengo 2 de Support Lo cual que sí que puedo ir subiendo Poquito a poco a mis personajes que vaya sacando Como tardaron muchos meses Iré consiguiendo más caramelos Así que no os preocupéis Lo ideal es sacar un Pokémon de cada Con el ticket que tengamos, ¿vale? Entonces, sacamos uno Por donde preferencia El onde preferencia, el que queráis Pero yo voy a decir cuáles son los mejores que debéis sacar ¿Vale? Vamos allá Vamos a empezar con... Bueno, por 2 de Vamos con Miss Magius, ¿vale? Vamos por aquí arriba Miss Magius Morty Ok, ahí lo tenemos Morty con Support ¿Vale? Pokémon Fantasma Débil al siniestro Estadísticamente Está bastante bien Tenemos 223 de Defensa y Defensa Especial Ya que es un Support De ataque tampoco va nada mal, como digo Pero no es su rol Su rol es defender Así que Defensas Decentes ¿Ok? Seguimos Vamos a ver ahora Lo que tenemos aquí Tenemos Impresionar Me gusta este movimiento Un Support Siempre lo digo Un Support con una barra Con un movimiento de una sola barra Es genial Y si es un Impresionar Que encima hace retroceder Es brutal ¿Vale? Va a ser como un Suana O como un Ibi con el placaje Cuando hace retroceder Dándole caña, ¿no? Así que Me gusta Es como un Tornadito ¿No? El de Suana Que siempre da Es jugosillo, ¿no? Lanzar el Tornadito Y hacer retroceder al rival ¿No? Que sé que os gusta Pues aquí también lo tenemos Chavales Perfecto Tenemos también Rayo Confuso Oye, que no está mal Nada más entrar al combate Mientras es un Rayo Confuso Lo dejas confundido al rival Y ya le metes Los Impresionar todo el rato Como digo Buen Pokémon ¿Eh? Tiene un Moochet Bastante bueno Pero es que además Tenemos la poción Para curar Habrá que ver el tablero Si tiene recarga pociones Lo vamos a ver ahora Genial Y luego tenemos por aquí Te aumenta bastante La defensa Y la defensa especial Del bando usuario De todo el bando aliado Lo cual son En total Dos usos Un más cuatro En total Tanto de defensa física Como de defensa especial Es un Pokémon Que entra en cualquier equipo ¿Vale? Por las pociones Por el retroceso Que hace con Impresionar Por la confusión Que hace Y porque sube Las dos defensas Puede entrar en cualquier equipo Me gusta Y mucho ¿Vale? El Compi no hace nada Habilidades Pericia cura Tira Aumenta la cantidad de salud Que curamos Con las pociones Pues curamos Un poco más Poción cura 40% Pues con esto Tendremos un 50% De curación Perdón Genial Vamos con el tablero A ver como vamos De pociones Chavales Porque habrá que hacer Un tablero full pociones Evidentemente ¿Vale? Tenemos Este nada Este nada Vamos a ver Mira tenemos para Subir una barra Cuando usamos poción Bueno Tenemos recarga pociones Bien 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 Tenemos Para que Impresionar Haga aún más retroceder Con más probabilidad Lo cual está muy bien Esta casilla Tras el compi Curar problemas De estado Esto nada Esto nada ¿Qué más tenemos Por aquí? Esto nada Esto nada Tras el compi Curamos Al bando usuario También salud Bien Buen movimiento Vamos a ir curando También al bando Aliado con el compi Se cura Se cura de resaltaduras Aquí está Al entrar al combate Con salud máximo Nos curamos gradualmente Es que es muy bueno Chavales Este mórtico En este en imagen Es muy bueno Porque ya te curas A ti mismo gradualmente Buenísima Buenísima También recuperamos Salud en un apuro Es que es un healer puro Chavales Curamos salud En un apuro También Es con una poción Más que te vas a meter De gratis Esto nada Aquí está También tenemos Otra pericia curativa Más uno Sería ya un 60% Lo que curamos Con la poción Rayo confuso Esto nada Y nada Ok Pues tenemos Un recarga pociones Y tenemos Dos pericias curativas Un total Curamos un 60% Más la curación Radual que tenemos Más curación Un apuro Es un buen Pokemardo Es un buen Pokemonardo Lo que tenemos aquí Aparte tenemos Esta habilidad Que tampoco Me disgusta nada Para meter más retrocesos Tiene un buen tablero Es de los mis favoritos ¿Vale? Voy a hacer un top 3 De los mejores Y este va a ser Uno de los 3 seguro Buen Pokemardo Seguimos Vamos con Salamence 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 Ahí está Pokémon de sabotaje ¿Vale? Tipo dragón Débil a la roca Tenemos Ataque 500 Perdón El PS 577 Ataque 350 Que no está nada mal Tiene un ataque Digno de un pegador Puro Como veis Defensas Muy vajillas Como veis Ataque especial No lo utiliza Y Velocidad 267 Bien Es un sabotaje Ofensivo Como veis Tenemos Carra dragón Nada No hace nada adicional Dos barritas Carra dragón Este es el ataque Que tenemos que usar Con él Porque es el ataque Que golpea fuerte Y aparte Hace retroceder Es físico Contundente Y está muy bien Golparíamos con este movimiento Barrera de estado Protege contra estados O sea Con si ponemos esto Vamos a impedir Que nos envenenen Que nos congelen Y demás Oye Pues no está mal Bueno Ahí está Luego tenemos Aumenta la defensa Defensa especial Y velocidad Del usuario También aumenta bastante La precisión La precisión supongo Que lo pone Porque el carga dragón Falla Bastante Como veis El 75% De probabilidad Pero bueno Tenemos dos usos Lo cual la precisión Va a subir bastante No va a fallar tanto La carga dragón Como veis Y aparte subimos Un poquito de todo Defensas Y velocidad Vale Bien El compi Ojito con el No se le había dado cuenta El bug que tenemos aquí Y es que pone Causa más daño Cuando el objetivo está Etrocedido Le falta una R Etrocedido Curioso Ahí está Pues nada Bien Habrá que hacer el carga dragón Si está retrocedido Le pegaremos Más fuerte Tenemos Reduce el ataque Del rival Del bando rival Cuando entramos al combate Es una intimidación Bajamos el ataque Del rival Tenemos ataque alzado Siempre Que golpeamos Al rival Subimos el ataque Es decir Si golpeamos Seis veces Con lo que sea Con carga dragón Por ejemplo Con garra dragón Vamos a subir Un ataque cada vez Si golpeamos seis veces Nos busteamos En un más seis En total Está bastante bien Está bastante bien Incordio Más probabilidad De meter el retroceso Que hacemos con el carga dragón Está bien Como veis Se bustea Ataque Baja Ataque del rival Y hacemos retroceder Vale Nada mal Vamos con el tablerillo Vale Así por encima Tenemos A momento a momento Super eficaces Vale Perdón Esto es El compi Super eficaz Esto es Super eficaz Plus Esto nada Esto nada Recuperamos Alguna puro Esto tampoco nada Vamos a hallar por aquí Carga dragón Aumenta la potencia Tenemos crítico impulsor También vale Tenemos crítico impulsor Tenemos Más potencia Cuanto más Hayamos reducido El ataque del rival Si le metes Con un hidraigo Que también baja el ataque Del rival Pues hacen buena compañía Buena compañía Porque también hace Y dragon hace retroceder Y este también Entonces Si alguno de los dos Hace retroceder Este va a pegar más fuerte también Entonces entre los dos Se llevan muy bien Como digo Aparte son dragones Los dos Más potencia Cuando el rival Está en retroceso Bien Reduce el ataque Cuando entramos Bien Vale Se reduce el ataque Y aumenta también La potencia Tras acceder Otro crítico impulsor Tiene dos críticos impulsores Uno para el compi Y otro para los ataques normales Como veis Un buen Pokémon No es de mis favoritos No está mal No es mal Pokémon Pero no es de mis favoritos Como digo Hay mejores aquí Vamos ahora con Nuestro amigo Tangela Este me gusta muchísimo Este me gusta muchísimo Es como un Seaviper 2.0 Vamos a ver por qué De hecho es mejor que Seaviper Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Tenemos Estadísticamente es muy normalito Es muy normalito Tenemos 171 de defensa 200 por otro lado Ataque especial 275 Pero no tiene un ataque contundente Tampoco Entonces No está hecho para pegar Ni nada de eso ¿Vale? Es para Para sabotear Puro y duro ¿No? Tenemos Absorber Que recuperamos salud Poco a poco Lo cual está bien Esto está bien Tóxico Envenenamos gravemente Buenísimo Acoso Atrapamos al objetivo Ya atrapamos Y envenenamos Tenemos dos estados Tenemos dos estados Ya lo mismo que Seaviper Pero es que Seaviper Lo malo que tiene es que Haces el colmillo veneno Y es una probabilidad de envenenar No envenenas garantizado En cambio tóxico Si aciertas Vas a envenenar Si o si Le metes un granuja Y envenenas siempre ¿Vale? O sea que está Burrísimo ¿Qué más? Esto Casi más daño Cuando arriba Estanada duras Esto nada Aumenta El ataque especial Y defensa especial ¿Vale? Vas a defender un poquito mejor Como veis Muy bueno Es muy bueno Para los combates De modo élite Para cuando Metemos el veneno Y demás Este Pokémon Va a ser muy bueno Para eso De los mejores Velocidad solar Acción llena barras O sea Con mucha frecuencia Recargamos una barra Cuando golpeamos Lo cual Si hacemos absorber Todo el rato Es muy probable Que se recargue Salud Y tengamos Perdón Que se recargue barras Y tengamos absorber Gratuitos Todo el rato O sea que ni tan mal Y ataduras dañinas Donde quitamos más vida Con la atadura Bien Joder Está perfecto Tenemos Esto nada Esto tampoco Esto tampoco Estos son movimientos ofensivos Como digo No es necesario Recuperar salud un apuro No está mal No está mal No está nada Vale Seguimos por aquí Que tenemos Restar salud en día soleado Puede funcionar en sol Como veis Inmunidad Probalizado en día soleado Bueno No está mal Y Aumenta potencia Transcrítico Aumenta Esta es buena Daño por ataduras Aún más Perfecto Y por lo demás Pues ya está Es lo más importante Sobre todo esta casilla Daño por ataduras Que es su rol Yo haría este Pokémon Super defensivo Y daño de ataduras Y veneno Y así sería Como digo Funcionaría muy bien Aparte se curará muy poquito Con absorber Cada vez que lo haces el absorber Pues oye No está mal Pokémon Ardo Chavales Pokémon Ardo Vale Sería también Estarían también En mi top 3 De los Pokémon Que vamos a elegir ahora Vamos con Umbreon Vamos con Umbreon Ojito 724 de salud Ataque 305 No está mal Defensa 109 109 Como veis No es muy defensivo Ataque especial 127 Vale Es un Pokémon Pegador Siniestro Muy bonito Por cierto Muy bonito El Pokémon Me gusta mucho Tenemos Finta Que siempre acierta Vale Tenemos Directo Para aumentar El crítico Ok No está mal Hay que diferenciar mucho El directo Del directo plus El directo plus Que es que tiene Un más Te sube Más 2 de crítico Cada uso Este sube 1 de crítico Cada uso En total sería 2 de crítico Como máximo Vale Tenemos Doble filo Donde Golpeas muy fuerte Los cientos de potencia Pero te dañas Tienes daño de secuela Pero eso lo solucionamos ahora No os preocupéis Y tenemos por aquí Aumenta bastante El ataque del usuario Después Y después Recupera salud Te sube el ataque Tienes crítico Y te cura salud Lo cual nos viene muy bien Por el daño de secuela Que tendremos aquí La salud Que vayamos recuperando Para compensar El daño del doble filo Vale Esto nada O sea que está muy bien Tenemos directo Tenemos busteo de ataque Tenemos un ataque contundente Y tenemos curación Para curar Ese retroceso Que nos dan Seguimos Cambio siniestro Hace que el doble filo Que es tipo normal Pase a ser siniestro Vale Secuela leve Más 5 Bien Reduce el daño Recibido por la secuela Del doble filo Es un más 5 En total Con el tablero Puedes hacerlo hasta Un más 13 De antidaño de secuela O sea Que no te vas a quedar Prácticamente nada Y inmunidad retroceso Para que no te hagan retroceder Vale Tablero Vamos a verlo Burrísimo Tenemos super eficaz plus Tenemos Te curas en un apuro No está mal Tenemos Aumenta el compi Cuando es super eficaz Igual no está nada mal A ver donde está Mejora fortuita Esto bueno Esto ni tan mal Pero tampoco es tan útil A ver Esto nada Esto nada Vamos por aquí Tenemos crítico impulsor Tenemos crítico potente De base Bien Buenísima Perdón Este es el crítico impulsor Para el compi Y este es el crítico impulsor Para los movimientos normales Vale Hay que diferenciarlo Este es para el compi Y este es para los normales Tiene doble crítico impulsor Muy bueno Doble filo Más 5 Reduce aún más Otros 5 Que tenemos 5 más 5 Serían 10 El daño de secuela Llena barras Doble filo Otro más Otra secuela leve Más 3 En total 5 5 y 3 13 De daño de secuela Reducimos Básicamente te vas a quitar Muy poquito Muy poquito Doble filo Y tenemos 2 De recargador De barras A ver Llena barras Llena barras Doble filo Llena barras Si Llenamos barras Bastante Este es un más 1 Y este es un más Más 3 Bien Llenamos barras Y luego ya por directo Pues ya está Pues ni tan mal Aparte tenemos Un compi Dos compis Tres compis Cuatro compi impulsores No está mal Es un pokemon Muy bueno De tipo siniestro Así que Si no tenéis a Maitiena Que es pegador Siniestro físico Pues este Hace el papel Perfectamente ¿Vale? Como digo Muy bueno Este Umbre Y vamos Vamos con el último Este Raichu De Teniente Surge Como veis Es un support Eléctrico Débil a la tierra Ataque 235 No es mucho Salud 541 Defensas 222 200 De defensa especial ¿Vale? Velocidad Muchísima velocidad 328 No está mal Vamos a ver Como funciona Tenemos Sonda Trueno Que paraliza al rival Tenemos Puño Trueno También paraliza al rival Lo cual es muy redundante Esto no me gusta mucho O le pones Onda Trueno O puño Las dos cosas no De hecho le quitaría Puño Trueno Directamente Le pondría Onda Trueno Y ya está Porque paraliza Garantizado Este no paraliza Garantizado Pero bueno Aumenta el ataque Al bando usuario En total Un más 4 Y luego tenemos Aumenta la defensa Al bando usuario Y aumenta la probabilidad De golpear en crítico ¿Vale? En total sería Más 4 de ataque Más 4 de defensa Y Full crítico ¿Vale? ¿Qué Pokémon Hace buenas migas Con él? Pues un Zekron Va perfecto con él O un Zepstraika Chavales Son dos eléctricos Que pegan en físico Y este te sube El físico Y el crítico Y demás Aparte de las defensas Entonces Zepstraika Y Zekron Serían muy buenos Compañeros De este Raichu ¿Vale? Es perfecto Y luego tenemos Daño de velocidad Plus Es probable que aumenta Bastante velocidad Cuando recibe daño ¿Vale? No está mal Inmunidad para Lisis ¿Vale? No está mal Vamos con el tablillo A ver que tenemos por aquí Tenemos Tras usar el compi Curamos estados Probable que Que aumentemos velocidad Cuando usamos un movimiento Aumentamos defensa especial Rara vez Reducciones de defensa Nada Ok Ataque múltiple Ok Tras usar el compi Recuperamos salud Al bando usuario Buena Buena esa Segura retroceso Ok Esto nada Esto nada A ver esta Vale Nada Salud en un apuro Siente al combate Tenemos Robusted Esta es muy buena ¿Vale? Estas dos son muy buenas La de recuperar Salud en un apuro Y Robusted Buenísimas Recomenzamos más defensa Todavía Puño trueno Llena barras Puño trueno Para que aumente la velocidad Ok ¿Vale? Y puño trueno Llena barras ¿Vale? Como veis está bien Está bien Muy buen compi Para Zekrom Y Zepstriker Entonces Mi prioridad Para sacar Pokémon ¿Cuál priorizaría yo De todos estos? ¿Vale? Voy a hacer un ranking Voy a hacer un ranking Mi ranking sería Número uno Para mí Mis magios Es buenísimo Por el retroceso De impresionar Y las pociones Es buenísimo ¿Vale? Aparte que tenemos La El Subida de stats Y todo eso Y la confusión Para mí Mis magios Es el mejor Para mí Gusto personal De hecho Es el que más Lo utilizaría de aquí De segundo Tangela Para los combates De elite De veneno Muy útil Este Tangela ¿Vale? Muy muy útil Este Tangela Top 2 Top 3 Umbreon Como atacante Ofensivo Siniestro Muy bueno Con la secuela Que tienes Para retroceder Para que no te haga Mucho daño Un ataque muy potente Tenemos crítico Tenemos busteo de ataque Tenemos muchas cosillas Así que Top 3 Para Umbreon En mi caso Yo ya tengo Amaitiena ¿Vale? Tengo ya pegadores Siniestros Bastante buenos Entonces No lo usaría mucho Pero para la gente Que no lo tenga Este es muy bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver Eh... Se ha cortado Perdón Se me ha ido la pancilla Eh... Seguimos Y luego Mi top 4 Yo diría Que Raichu Raichu sería top 4 Porque hace muy buenas amigas Con Zegro Aparte un support Eh... Eléctrico No tenemos Así Aparte de Rotom Que buste en físico Que hace falta Así que Muy buen compañero Para Para Zepstrika Y Zegro Y por último Yo me quedaría Con Con Salamence ¿Por qué? Porque tenemos muchos Atragantes Dragones ya De por sí Que son buenos Tenemos Ice Dragon Si lo tienes ya Este Ni lo necesitas Pero bueno Eh... Para mí te sería el último Porque tenemos Varios sustitutos Que lo puedan sustituir Bastante bien ¿Vale? Entonces Como digo Mis Magius Top 1 Top 2 Tangela Top 3 Eh... Umbreon Top 4 Raichu Y top 5 Eh... Sería Salamence ¿Vale? Mi top personal Vosotros me dejáis vuestro top Aquí abajo en los comentarios Cuál os parece mejor Cuál os peor O cuál vais a priorizar La sacada De ese Pokémon ¿Vale? Como digo Sacar uno de cada Y le dais caramelos Que son de 4 estrellas Que no duelen ¿Vale? Así que nada Esta es mi opinión Mi análisis Y espero que os haya gustado Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Recordad que en el vídeo anterior Os he subido el vídeo De estos dos Los maestros Muy importante ¿Vale? Pues chicos Un like Subirosos al canal para más Y recordad Pokémon CRSP Y Pigri Cartas de Pokémon Master Descripción del vídeo todo ¿Vale? Seguid en mis redes sociales Y nos vemos mañana Con el análisis De Growdom Habrá que tirarle a Growdom Habrá que tirarle a Kiore Pues mañana lo veremos ¿Vale chavales? Venga Vámonos chicos Chau Vámonos chicos Vámonos chicos